He tenido una semana muy complicada. He tenido una semana muy complicada. Una moto a mi lado y me pone la pistola en la cabeza, me pide bajar la luna y me pide mi celular. Inmediatamente le pide el de él, insultándonos y todo. Por supuesto hablas muy rápido. Yo quiero ser sincera con esto. Totalmente. He tenido una semana muy complicada. Diana Sánchez también recordó por primera vez que fue asaltada la policía no le habría dado el apoyo necesario. En vez de sentirme respaldada me sentí asustada. Entre lágrimas Diana Sánchez admitió que no se siente segura en el país. Y fue una de las razones por las que se fue a vivir a Estados Unidos. Yo intenté hacer la primera oportunidad que sucedió esto. Todo ese procedimiento que normalmente una persona debería hacer. Y bueno encontraron, los identificaron y todo. Y en vez de sentirme como respaldada me sentí como más asustada. Y en realidad no es las cosas de valor lo que nos roban. Nos roban nuestra tranquilidad, nuestra paz. Por su parte Gisela Balcarce expresó su indignación. Asaltan todos los días. Y en nuestro país seguimos sin hacer nada. Y que haya castigos reales, auténticos para quien haga una de estas cosas. Por robar un celular matan a personas. Todos sabemos que vivimos en un país inseguro. Y no somos ajenos a que si vamos a la comisaría. La policía no nos brindará el respaldo que necesitamos. Así que queridos suscriptores a tener un poco más de cuidado. Y estar siempre alerta. ¿Y tú qué opinas ante este hecho? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye bye.